Hola, muy buen día. Mi nombre es Isarroz y el día de hoy vamos a platicar de un tema muy interesante para ti, mamá. A veces cuando nuestros bebés nacen no sabemos qué hacer o con quién acudir en los temas del desarrollo o en temas como, por ejemplo, estimulación temprana. Y es por eso que el día de hoy tenemos una invitada muy especial. Bueno, más bien, los invitados somos nosotros, mi querida licenciada Anaís Fernández. Ella es psicóloga y nos va a platicar un poquito acerca de la estimulación temprana. Muchas gracias, muchas gracias por invitarme. Y pues un placer para mí tenerte aquí para que podamos platicar aquí con Lupita. ¡Lupita! Porque bueno, necesitamos un bebé que nos ayude como a ejemplificar esas actividades que podemos hacer con nuestros bebés. Yo sé que ustedes como mamá, pues en el hospital cuando les entregan a sus bebés, no sé si les dan la partida de nacimiento, creo que no, pero lo que estoy segura es que no le dan un manual de qué hacer con sus hijos, ¿no? O qué esperar en el desarrollo de sus hijos. Y eso es una de las grandes dudas y motivos de consultas que tengo. Pues sí, en mi consulta, ¿no? Me dedico mucho a temas de crianza, de neurodesarrollo, de estimulación temprana. Y por eso es como lo que más me llega. Veo pacientitos en estimulación temprana de los dos meses de edad. O sea, que creo que más o menos tenía Victoria a esa edad cuando las conocí, ¿verdad? Sí, de hecho sí. Sí, bien mínima. Oye, pero te voy a comentar algo muy importante. Fíjate que cuando tú y yo empezamos a platicar, y de hecho eso fue durante la pandemia, que empezamos a tener este contacto y comenzaste a ayudarme con la estimulación temprana de Victoria, por ejemplo, yo me di cuenta que tal cual como mamá primeriza, no sabía lo importante que era estimular a mi bebé. Y realmente yo creo que podemos darnos cuenta que también con cositas que tenemos en casa podemos hacerlo, ¿no? Anaís, ¿por qué es tan importante la estimulación durante los primeros meses de vida? Pues más allá de los primeros meses de vida, yo me atrevería a decir que los primeros tres años de vida, ¿sí? Porque nuestro cerebrito, dicen los estudios de neurociencia, no lo digo yo, que cuando no es un bebé, tiene el cerebro desarrollado un cuarto de lo que va a desarrollarse en toda su vida. Y a los tres años ese cerebro se ha desarrollado tres cuartas partes de lo que se va a desarrollar el resto de su vida. O sea, imagínate que los tres años en adelante nos quedan a más un cuarto para realmente como reforzar y sí, o sea, como hacer más óptimas cada una de esas habilidades. Aparte, que yo siempre les digo que es como si fuese un cemento fresco, ¿sí? No es lo mismo que cuando acaban de echar el cemento y de repente algo que no quedó muy bien, quedó una marca, pues tú lo vuelves a pasar y queda como si nada, ¿verdad? A que de repente esperemos una autopista que lleva ya años en funcionamiento, que lleva muchas cosas encima, como volver a parar todo ese tráfico para arreglar lo que faltó, pues va a ser un poco más difícil, ¿no? Entonces, por eso es tan importante enfocarnos en la primera infancia. Y yo creo que, mira, o sea, que pudiésemos como que conectar algunas cosas y es ver la importancia, sobre todo, que cómo ha afectado la pandemia en bebés que nacieron justo en la pandemia, en donde no estaban teniendo esos estímulos que eran como tan naturales, ¿no? De ir al parque, de convivir en familia, cosas que realmente no necesitabas un manual para saber que eso era necesario, pero que de alguna manera para poder salvarnos, ¿sí? Para poder sobrevivir durante la pandemia nos tuvimos que aislar. Entonces, yo creo que hoy en día, sin mucha explicación teórica, podemos entender la importancia de la estimulación temprana. Que la estimulación temprana no es otra cosa que presentar de manera oportuna todos esos estímulos que nuestros niños necesitan para desarrollar todas las habilidades que ocupan para ser seres integrales en la sociedad. Yo recuerdo algo muy característico, o sea, como que lo recuerdo tanto, que me decías, creo que Victoria tenía dos meses, si no me equivoco, y era algo como, ponle un objeto que esté frente a ella y que ella tenga que alcanzar, y que ella hiciera como este esfuerzo, ¿no? Por alcanzarlo. Pues ahí sería yo creo que más grandecita, porque a los dos meses, pues vamos a rememorar, y dos meses estaban como acostaditos. Ah, no, era como girar, a los dos meses era como girar, ¿no? Quizás a los dos meses yo pudiese tener a mi bebé y presentarle un objeto, los nervios oculares se terminan de desarrollar alrededor del cuarto mes. Entonces, se sabe que los primeros cuatro meses de vida, un bebé va a ver en blanco, negro y rojo. Eso no quiere decir que yo no le pueda poner algo naranja, ¿verdad? Claro que lo puedo poner, pero no va a saber distinguir el color naranja. De repente, si yo le pongo algo en rojo, pues puede captar un poco más su atención. Y siempre es muy importante que yo se lo coloque en el centro, un bebé que está tan chiquitito y no tiene como mayor control motriz, y que luego yo, a ver, voy a colocar aquí a Lupita, y se lo vaya colocando hacia un lado y luego hacia el otro lado. Yo voy a hacer esto porque es una muñeca, pero ustedes no le van a mover la cabeza a su bebé. Y mi bebé, si yo muevo esto hacia acá, mi bebé debería voltear un poquito la cabeza. Sí, ella lo va a hacer sola. Yo lo estoy haciendo con el muñeco para que ustedes lo puedan ver, pero nosotros no vamos a hacer este movimiento con la cabecita de nuestro bebé. Porque quizás lo que tú me estás diciendo normalmente lo empiezan a hacer como... Era como para los seis, o para qué edad era. Sí, como cuatro, cinco, seis meses, que ya hacen más tummy time, que permanecen más tiempo boca abajo, que empiezan a hacer la parte como del arrastre o del impulsarse, que hacen como ranita, sí, o de repente que pueden estar boca abajo y hacen los bracitos así, sí, entonces pues ya hay más fuerza en su tronco y en sus bracitos. Eso es esperado alrededor de los cuatro meses. ¿Por qué yo digo que cuatro meses y en qué me baso? Eso no lo invento yo, ni lo debería inventar ningún psicólogo, ¿verdad? Esos son estudios que hacen científicos, ¿verdad? Que hacen gente que se encarga de hacer todas esas investigaciones en el neurodesarrollo y que son tablas que están estandarizadas, ¿sí? Entonces, existen tablas estandarizadas, podemos buscar las de la CDC, que yo creo que la CDC ahorita a muchos nos puede ser como un poco más familiar, porque es este organismo que durante toda la pandemia nos estuvo diciendo qué hacer. Que si se guardan, que si no se guardan, que si cinco días, que si diez días, que si cubre boca, si cubre boca. Bueno, todas esas cosas le decía la CDC, que es el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades. Y ellos publican las listas de verificación de hitos del desarrollo. Entonces, ¿en qué momento ir a estimulación temprana o en qué momento pasaritos del desarrollo? Pues, a partir de los dos meses, yo recomiendo la estimulación temprana. ¿Por qué? O sea, ¿cómo formalmente? Porque ya es un bebé que no se duerme tantísimas horas, que aguanta unos 30 minutos despierto, ¿no? Entonces, en ese tiempo podemos hacer las actividades. Desde antes podemos estimular. Sí, pero realmente yo creo que los dos primeros meses de vida son también de adaptación. De conocerse. Son dormir y comer. Exacto. Y abrazar a mamá. Y ustedes también son, y ustedes también como adaptarse a todo eso, de la parte de los olores, ¿no? De ese olor que mamá tiene, que papá tiene, que podemos ir haciendo toda esa parte del vínculo. Y luego están los hitos del desarrollo, que es lo que se espera que un niño o un bebé haga según cada edad. Porque una cosa es la edad evolutiva y otra es la edad cronológica, ¿sí? Ok. ¿Y cuál es la diferencia? Bueno, que la edad cronológica es decir, yo nací el 18 de mayo, ¿verdad? Entonces, si ahorita estamos en noviembre todavía. En noviembre. Sería junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre, ¿no? Entonces yo tendría seis meses, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa si yo nací el 18 de mayo, pero nací de 32 semanas? Yo soy prematura. Ok, prematura, ok. Sí. Entonces prematura se supone que un parto a término es a las 38 semanas. Es decir, ¿qué me faltaron? Seis semanas. Me faltó un mes y medio. Es decir, que yo evolutivamente tendría no seis meses, sino tendría cuatro meses y medio. Y sobre todo los primeros dos años de vida, yo tengo que tomar en cuenta esa edad cronológica y esa edad corregida, ¿sí? Que es la edad que tiene. Según la fecha de parto que tenía, ¿sí? Y la edad evolutiva sería la parte de qué hace según lo esperado para cada etapa, ¿sí? Que son los hitos del desarrollo. Que son los hitos del desarrollo. Precisamente. Que están a los dos meses, a los cuatro, a los seis, a los nueve, a los doce, a los quince, a los dieciocho, a los dos años. O sea, digamos que los hitos del desarrollo para todas las mamis que nos ven en casa, que a lo mejor se les complica un poco como distinguir. Digamos que es como la tarea o la meta que tiene que cumplir o como lo esperado a cumplir en cierta edad. Exactamente. O sea, porque a veces como que, no, es que mi hijo no habla y tiene un año. Pues es que al año, pues como que hablar así fluidamente, pues no, ¿verdad? Yo tengo 32 y todavía no hablo muy bien que digamos. Sí, entonces como que a veces es una parte de la expectativa que yo tengo de las cosas que yo creo que mi hijo debería hacer. O lo que ves en YouTube o lo que ves en que todo el mundo te cuenta y pues... Y que tú no sabes realmente si eso que te está contando es tal cual como pasó o como él te lo está contando, ¿verdad? Aparte que hay niños, claro que sí, hay niños que van un poco más arriba de su desarrollo y hay niños que van un poco por debajo de su desarrollo, ¿verdad? Igual estas listas de verificación nos dicen que el 80% de los bebés que tienen esa edad están haciendo esas cosas. Ni siquiera te dicen que el 100%, sino que el 80% de los bebés de esa edad se espera que hagan tal... Tal... Tal actividad o tal actividad. Tal actividad. Tal actividad del desarrollo. Sí. O sea, se llamó todo el desarrollo porque es el nombre teórico, pero al final es eso, como actividad o habilidad. ¿Sí? Anaís, ¿qué le puedes decir como a las mamis como última recomendación? Para que puedan empezar a estimular a sus bebés en casa y pues que ellas ahora sí ya te puedan seguir en tus redes sociales para ver un poquito más. Para que vean un poquito más. Pues yo les diría que les permitan explorar, que les permitan ser niños, que la verdad no necesitas mucho dinero para estimular. Que quizás sí hoy colocamos aquí algunos juguetes que son, pues sí, comprados, prefabricados, ¿verdad? Pero que con un bote de plástico podemos agua con una... ¿Cómo se dice aquí? Yo le digo ponchera, pero... Un bowl, con harina, con harina, con frijoles. Podemos estimular toda esta parte sensorial que es tan importante para integrar todos esos estímulos provenientes del exterior a nuestro sistema nervioso. Que con los rollos de papel del baño, pues reciclemos, ¿no? Que seamos ecológicos y también podemos hacer actividades, ¿no? Que realmente el límite es nuestra creatividad, que yo sé que a veces la tenemos un poco limitada, ¿verdad? En cuanto a qué crear, en cuanto a manualidades. Pero que de manera muy sencilla podemos estimular a nuestros bebés. Y que lo más importante es sí permitirles un ambiente seguro, ¿sí? Un ambiente pues cómodo, un ambiente en donde estén acompañados de nosotros. Pero un acompañamiento, no una sobreprotección. No de que no, de que no se va a mover porque después se cae. Porque yo he tenido bebés que no gatean, no por que no tengan fuerza motriz. No porque no puedan hacerlo, ajá. Sí, sino porque aquí lo tienen porque no quieren que se caiga, ¿sí? Y entonces aquí soy yo la que estoy limitando esa habilidad que seguramente mi bebé está preparado para hacerlo. Pero que soy yo la que de repente no estoy preparada para dejar lo que haga. Para dejar lo que haga. Ay, Anaís, está la verdad muy interesante este tema. Yo sé que muchas mamis van a tener más dudas. Así que por favor, danos tus redes sociales para que también ellas te puedan escribir y dónde te pueden contactar. Claro que sí. Pues me pueden contactar en Crianza Amorosa. Así van a coincidir como las dos. A, Crianza Amorosa en Instagram. Yo soy Anaís Fernández y tengo dos consultorios. Uno está en San Pedro y este en Altitude con esta vista súper preciosa. Y aquí es donde doy las clases de estimulación temprana. Que son para bebés de los dos meses a los tres años de vida. Ay, gracias Anaís. Si en alguien yo confío es en la licenciada Anaís que en el próximo segmento también te voy a contar un poquito por qué. Yo soy Isa Ross. También puedes escribirme así en mis redes sociales si tienes alguna duda o te gustaría que platicáramos de algún tema. Nosotros por lo pronto nos despedimos y continuamos con más de la programación de Canal 28. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!